Sabes por qué te amo pequeña Porque tú has llenado mi vida Porque tú has curado la herida Que un día dejarás en mi corazón Sabes por qué te amo pequeña Sabes por qué te amo Sabes por qué te amo mi nena Sabes por qué te amo Porque tú amas toda mi música Porque tú inspiras mi canto Y calmas el llanto de mi corazón Sabes por qué te amo pequeña Sabes por qué te amo Sabes por qué te amo mi nena Sabes por qué te amo Porque tú amas toda mi música Porque tú inspiras mi canto Y calmas el llanto de mi corazón Te amo, te amo, te amo I love you, te amo, my baby Te amo I love you, te amo, my baby Te amo, te amo, my baby Te amo, te quiero mucho Te amo, my baby Te amo, my baby Te amo, my baby Te amo, my baby Te amo, I love you Te amo, my baby 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 Gracias.